En el apartado de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido a 7 personas que habrían robado 3 toneladas de fruta y cítricos de los campos de Orihuela y Albatera. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal compuesto por una familia rumana asentada en Elche, dedicada a la sustracción de fruta y su venta a bajo precio a receptadores, que finalmente la vendían en mercadillos. La mayoría de estos hurtos los realizaron en la pedanía oriolana de La Murada y Albatera. Se les atribuye el robo de 3 toneladas de limones y uvas cometidos en cultivos de estas localidades. Los detenidos en esta operación son un total de 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, todos de nacionalidad rumana, junto con otros 2 hombres españoles que están siendo investigados. Esta familia se habría especializado en el hurto de fruta. Recolectando, según la temporada, las diferentes variedades que se cultivan en toda la provincia de Alicante, para luego venderla en mercadillos a un coste muy por debajo del precio de mercado. Gracias a esta operación de vigilancia intensiva de los cultivos, llevada a cabo en dos fases, se han logrado esclarecer 5 delitos de hurto. Se han incautado dos vehículos utilizados para cometer los hurtos y se han recuperado 800 kilos de uva y 700 kilos de limones, todo valorado en unos 1.600 euros. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Orihuela. Se ha decretado su libertad con cargos a la espera de juicio.